Mija, ¿pero qué tú me vas a contar a mí? Ayer a mí me quitaron la luz y tocaba la novela brasileña. ¿Sabes lo que es perder mi alcolirio de Jorge ese? Espérate un momentico, espérate un momentico. Niño, ¿a ti no te enseñaron educación formal? No me espavola. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Si no le ponen silla, protestan. Y si le ponen la silla, no se sientan. Sí. Mire, que todos los días lo mismo aquí en este lugar, chico, que no aprenden. Sí, también se lo bendigo. Oye, mira, pon bajando, que esto está aprendido. Y eso se me complica. Dale, un besito, nos vemos. Sí, sí, chao. Mire, yo quisiera ver... Atiendan todos. Cuando diga uno es para las quejas, cuando diga dos es para los cambios, cuando diga tres para las devoluciones. Mire, yo vine a... Atiendan todos. Esto es rápido, porque yo soy una sola. Cuando diga uno es para las quejas, cuando diga dos para los cambios, cuando diga tres para las devoluciones. Sí, pero mire, yo vine porque yo quería ver si usted me pudiera... Mi amor, por favor, tú vienes aquí hoy por primera vez. Yo llevo en esto una partida de año, así que míralo. Cuando diga uno es para las quejas, cuando diga dos para los cambios, cuando diga tres para las devoluciones. ¿Entendiste, eh? Sí, sí, pero permiso. Nosotros también entendimos, nosotros entendimos. Pero, ¿y cómo sabemos a quién le toca, eh? ¿Eh? Pues hay una pila de gente. Chicos, por los números. ¿A ti no te dieron numeritos? Ah, sí. Entonces, a partir de ahora, ustedes son números. O pídense de mamá y de papá, o pídense de Rodríguez. Pero, García, ahora son números. ¿Entendieron, eh? A ver, uno para la tres. Dije, uno para la tres. Mire, yo soy el uno, yo soy el uno. Yo soy el uno, pero no, yo no me acuerdo qué cosa era la tres. Atiendan todo. Esto es rápido, que yo soy una sola. Cuando diga uno, es para quejas. Cuando diga dos, para cambios. Cuando diga tres, para devoluciones. Y no lo digo más. No, está bien, pero mire. Claro, de todo. Sí. Mire, ya, eso quedó claro, eso quedó claro. Pero, yo tengo una duda. Una duda. Yo soy el uno, yo soy el uno. Pero, yo no vengo para tres, yo vengo para dos. Porque lo mío es recoger la jarrita de agua esa, para hervir el agua que se quemó. Y yo, yo te dije que tú fueras para la tres. Entonces, yo dije, uno para la tres. Si el uno no va para la tres, entonces el dos va para la tres. Y si el dos no va para la tres, entonces va el otro. Y así, chicos. Sí, un momento. ¿A usted no le parece esto un poco complicado? Sí, sí. Mira, niño, esto está como tiene que estar. Es verdad, está bien, así se está bien. Oye, caballero. Desde que se inventaron los numeritos, el mundo se organizó. Díganme si no es así. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 pero a ti no pasa nada. Oye, niño, espera tu turno. Oye, caballero, no me alteren. Mire, sin alterarla, por favor, no la alteren. No la alteren. Mire, sin alterarla, yo soy el uno. Bien que yo soy el uno. Pero yo no voy para la tres. ¿Qué hago? Ustedes están jugando con candela. Ustedes están jugando con candela y yo me pongo malita a malita. Ahora no van a venir tres o cuatro numeritos a complicarme esto. No. Un momento, un momento. Tres o cuatro numeritos, no. Nosotros somos personas. Nosotros tenemos nuestros nombres y nuestros apellidos. Mire, estoy de acuerdo con usted. Mucho gusto. Yo Alberto Rodríguez. ¿Qué Alberto? ¿Alberto se llama él? Venga, niño. Tú tendrás nombre y apellido de la puerta para afuera. Aquí, ahora, eres un número. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, permíteme lo digo. Yo no soy Alberto Rodríguez. Yo soy uno Rodríguez. Pues, y no se me da lo conflictivo que recojo los números decimales. a la que entregaron en la puerta y reparto que números romanos la última vez que repartí los números romanos aquí no entró nadie todo el mundo se quedó botado tú te imaginas a qué fue palito 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 x palito para aclarar dudas si yo fuera la mano yo fuera palito tranquilo tranquilo que ella no se va a atrever a hacer eso tú no sabes que tú me estás cansando qué número tú eres dime tu número a ver dime tu número dame tu número que te lo voy a convertir en un número complejo en un instante yo no tengo número porque no tiene número es pensada llegar a la fiesta coger cajita sin número qué pena qué pena me da pero ya se acabaron los números ya así que está aquí por gusto no eso quiere decir que ni en la 1 para quejas ni en la 2 para cambio ni en la 3 para devoluciones que te parece entendiste entendí me parece bien pero es que yo no estoy ni para la 1 ni para la 2 ni para la 3 más bien yo estoy para la 4 la 4 yo soy inspector provincial pero porque usted nos dijo ese que llegó ahí pero mire si yo lo estaba esperando con un cafecito calentito atiendo para acá que estoy rápido y soy uno solo cuando diga 1 es para sanción cuando digan 2 es para traslado a un puesto inferior y cuando digan 3 es para expulsión de centro de trabajo adelante primero no 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 no